Música Les presentamos los campos experimentales de Iñata Cuarembó que se corresponden al programa ROS Presentamos en primer lugar el equipo de trabajo Además de quien les habla, Claudia Marchesi trabaja el ingeniero Gonzalo Carracelas y el equipo de apoyo constituido por Mario Acuña, Santiago Hernández Fernando Manzi y José Unpierres con sede en Cuarembó y Gabriel Vieira con sede en Paso Farías Desde la regional Iñata Cuarembó cita en dicha ciudad el programa ROS trabaja en las áreas centro y norte del país arrocero con actividades en los departamentos de Cuarembó parte de River y Cerro Largo por la zona centro y en Artigas y Salto parte de la zona norte Se llevan adelante líneas de investigación en diferentes áreas que competen al programa principalmente mejoramiento genético y manejo del cultivo en los campos experimentales de ambas zonas y algunas actividades de apoyo en el invernáculo en la sede de Iñata Cuarembó También se realizan actividades conjuntas con productores y técnicos de ambas zonas y se participa en validaciones de tecnología en escala de chacras Se trabajan ambas zonas ya que cuentan con diferentes tipos de suelo, topografías y microclimas que imprimen diferencias importantes entre ellas y también con la región este, la más grande del país En la zona centro, que involucra un 10% del área arrocera nacional hace varios años que estamos trabajando en la zona de Pueblo del Barro, Tacuarembó sin infraestructura fija en campos de productores colaboradores a quienes agradecemos inmensamente por hacer posibles estas acciones en este caso especialmente a Santiago Ferrés de Arrocera Excelsior En la zona norte, que contempla el 20% del área nacional estamos instalados hace unos 15 años aproximadamente en campos de La Magdalena, en la zona de Paso Farías, Artigas Agradecemos también la disposición de la firma El Porvenir en facilitar trabajos de investigación locales tan necesarios en cada ambiente En nuestra sede de Tacuarembó además de las facilidades para operar en los diferentes campos contamos con un invernáculo y una cámara de aspersión de precisión que nos permite realizar evaluaciones de resistencia de malezas herbicidas El trabajo coordinado entre las regionales y las secciones permite optimizar los recursos para poder atender más demandas que un sector tan dinámico como el arrocero nos presenta continuamente Muchas gracias